La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 5 de julio de 2022, martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente al martes de la segunda semana. Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor, Dios grande Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor Vemos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos Venid, adoremos al Señor, Dios grande Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid, adoremos al Señor, Dios grande Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Venid, adoremos al Señor, Dios grande Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Venid, adoremos al Señor, Dios grande Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Venid, adoremos al Señor, Dios grande Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos al Señor, Dios grande Himno Porque Señor, yo te he visto Y quiero volverte a ver, quiero creer Te vi, sí, cuando era niño Y en agua me bauticé Y limpio de culpa vieja Sin velos te pude ver Devuélveme aquellas puras transparencias De aire fiel Devuélveme aquellas niñas De aquellos ojos de ayer Están mis ojos cansados De tanto ver luz sin ver Por la oscuridad del mundo Voy como un ciego que ve Tú que diste vista al ciego Y a Nicodemo también Filtra en mis secas pupilas Dos gotas frescas de fe Amén Encomienda tu camino al Señor Y Él actuará Antífona del Salmo 36 Primera estrofa La verdadera y la falsa felicidad No te exasperes por los malvados No envidies a los que obran el mal Se secarán pronto como la hierba Como el césped verde se agostarán Confía en el Señor Y haz el bien Habita tu tierra Y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón Encomienda tu camino al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía Descansa en el Señor Y espera en Él No te exasperes por el hombre que triunfa Empleando la intriga Cohíbe la ira Reprime el coraje No te exasperes No sea que obres mal Porque los que obran mal Son excluidos Pero los que esperan en el Señor Poseerán la tierra Aguarda un momento Desapareció el malvado Desapareció el malvado Fíjate en su sitio Ya no está En cambio Los sufridos poseen la tierra Y disfrutan de paz abundante Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Encomienda tu camino Al Señor Y Él actuará Apártate del mal Y haz el bien Porque el Señor Ama la justicia Antífona del Salmo 36 Segunda estrofa El malvado intriga Contra el justo Rechina sus dientes Contra Él Pero el Señor Se ríe de Él Porque ve que le llega Su hora Los malvados Desenvainan la espada Asestan el arco Para abatir a pobres Y humildes Para asesinar A los honrados Pero su espada Les atravesará el corazón Sus arcos Se romperán Mejor es ser honrado Con poco Que ser malvado En la opulencia Pues al malvado Se le romperán Los brazos Pero al honrado Lo sostiene el Señor El Señor Vela por los días De los buenos Y su herencia Durará siempre No se agostarán En tiempo de sequía En tiempo de hambres Se saciarán Pero los malvados Perecerán Los enemigos Del Señor Se marchitarán Como la belleza De un prado En humo Se disiparán El malvado Pide prestado Y no devuelve El justo Se compadece Y perdona Los que el Señor Bendice Poseen la tierra Los que Él Maldice Son excluidos El Señor El Señor asegura Los pasos Del hombre Se complace En sus caminos Si tropieza No caerá Porque el Señor Lo tiene De su mano Fui joven Ya soy viejo Nunca he visto A un justo Abandonado Ni a su linaje Mendigando el pan A diario Se compadece Y da prestado Bendita Será Su descendencia Apártate Del mal Y haz El bien Y siempre Tendrás Una casa Porque el Señor Ama la justicia Y no abandona A sus fieles Los iniquos Son exterminados La estirpe De los malvados Se extinguirá Pero los justos Poseen la tierra La habitarán Por siempre Jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Apártate Del mal Y haz El bien Porque el Señor Ama la justicia Confía en el Señor Y sigue su camino Antífona del Salmo 36 Tercera estrofa La boca del justo Expone la sabiduría Su lengua Explica el derecho Porque lleva En el corazón La ley De su Dios Y sus pasos No vacilan El malvado Espía al justo E intenta Darle muerte Pero el Señor No lo entrega En sus manos No deja Que lo condenen En el juicio Confía en el Señor Sigue su camino Él te levantará A poseer la tierra Y verás La expulsión De los malvados De los malvados Vi a un malvado Que se jactaba Que prosperaba Como un cedro frondoso Volvía a pasar Y ya no estaba Lo busqué Y no lo encontré Observa Observa al honrado Fíjate en el bueno Su porvenir Es la paz Los impíos Serán totalmente Aniquilados El porvenir De los malvados Quedará Truncado El Señor Es quien Salva A los justos Él es su alcázar En el peligro El Señor Los protege Y los libra Los libra De los malvados Y los salva Porque se acogen A Él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Confía en el Señor Y sigue su camino Enséñame Señor A gustar Y a comprender Porque me fío De tus mandatos Primera lectura Del segundo libro De Samuel Capítulo 18 Muerte de Absalón Y duelo de David En aquellos días El ejército de David Salió al campo Para hacer frente A Israel Se entabló la batalla En la espesura De Efraín Y allí fue derrotado El ejército de Israel Por los de David Fue una gran derrota La de aquel día Veinte mil bajas La lucha Se extendió A toda la zona Y la espesura Devoró aquel día Más gente Que la espada Absalón Fue a dar En un destacamento De David Iba montado En un mulo Y al meterse El mulo Bajo el ramaje De una encina Copuda Se le enganchó A Absalón La cabeza En la encina Y quedó colgando Entre el cielo Y la tierra Mientras el mulo Mientras el mulo Aunque sintiera Yo en la palma De la mano El peso De mil monedas De plata No atentaría Contra el hijo Del rey Estábamos presentes Cuando el rey Os encargó A ti A Bisaí E Itay Que le cuidaseis A su hijo Absalón Si yo hubiera Cometido Por mi cuenta Tal villanía Como el rey Se entera De todo Tú te pondrías Contra mí Entonces Joab dijo No voy a andar Con contemplaciones Por tu culpa Agarró Tres benablos Y se los clavó En el corazón A Absalón Todavía vivo En el ramaje De la encina Los diez asistentes De Joab Se acercaron A Absalón Y lo acribillaron Rematándolo Joab tocó La trompeta Para detener A la tropa Y el ejército Dejó De perseguir A Israel Luego Agarraron A Absalón Y lo tiraron A un hoyo Grande En la espesura Y echaron Encima Un montón Enorme De piedras Los israelitas Huyeron Todos A la desmandada David Estaba sentado Entre las dos puertas El centinela Subió al mirador Encima de la puerta Sobre la muralla Levantó la vista Y miró Un hombre Venía corriendo Solo El centinela Gritó Y avisó Al rey El rey Comentó Si viene solo Trae buenas noticias El hombre Seguía acercándose Y entonces El centinela Divisó A otro Hombre Corriendo Detrás Y gritó Desde encima De la puerta Viene otro Hombre Corriendo Solo Y el rey Comentó También En ese Trae buenas noticias Luego El rey Dijo Y dijo Retírate Y espera Se retiró Y esperó Allí Y en aquel momento Llegó el otro Hombre Que era un Etíope Y dijo Albricias Majestad El señor El señor Te ha hecho Hoy Justicia De los que Se habían Revelado Contra ti El rey Le preguntó ¿Está bien Mi hijo Absalón? Respondió El etíope Acaben Como él Los enemigos De vuestra Majestad Y cuantos Se rebelen Contra ti Entonces El rey Se estremeció Subió Al mirador De encima De la puerta Y se echó A llorar Diciendo Mientras Subía Hijo Mío Absalón Hijo Mío Hijo Mío Absalón Ojalá Hubiera muerto Yo En vez De ti Absalón Hijo Mío Hijo Mío A Joab Le avisaron El rey Está llorando Y lamentándose Por Absalón Así La victoria De aquel día Fue duelo Para el ejército Porque los soldados Oyeron decir Que el rey Estaba afligido A causa De su hijo Y el ejército Entró Aquel día En la ciudad A escondidas Como esconden Los soldados Abochornados Cuando han Oído Del combate El rey Se tapaba El rostro Y gritaba Hijo Mío Absalón Absalón Hijo Mío Hijo Mío Si mi enemigo Me injuriase Lo aguantaría Pero tú Mi compañero A quien me unía Una dulce Intimidad Eres el primero En traicionarme El rey Se estremeció Subió al mirador De encima De la puerta Y se echó A llorar Diciendo Mientras subía Pero tú Mi compañero A quien me unía Una dulce Intimidad Eres el primero En traicionarme Segunda lectura De San Agustín Obispo Y Doctor De la Iglesia Comentario Sobre los Salmos Número 32 Los de fuera Lo quieran O no Son Hermanos Nuestros Hermanos Os exhortamos Vivamente A que tengáis Caridad No solo Para con vosotros Mismos Sino también Para con los De fuera Ya se trate De los paganos Que todavía No creen En Cristo Ya de los Que están Separados De nosotros Que reconocen A Cristo Como cabeza Igual que nosotros Pero están Divididos De su cuerpo Deploremos Hermanos Su suerte Sabiendo Que se trata De nuestros Hermanos Lo quieran O no Son Hermanos Nuestros Lo quieran O no Son Hermanos Nuestros Dejarían De serlo Si dejaran De decir Padre Nuestro Dijo De algunos El profeta A los que Os dicen No sois Hermanos Nuestros Decidles Sois Hermanos Nuestros Atended A quienes Se refería Al decir Esto Por ventura A los paganos No Porque Según El modo De hablar De las escrituras Y de la iglesia No los llamamos Hermanos Por ventura A los judíos Que no creyeron En cristo Leed Los escritos Del apóstol Y veréis Que cuando dice Hermanos Sin más Se refiere Únicamente A los cristianos Tú ¿Por qué ¿Por qué Juzgas A tu hermano? ¿Y por qué Desprecias A tu hermano? Y dice También En otro lugar Sois Injustos Y ladrones Y eso Con hermanos Vuestros Esos Pues Que dicen No sois Hermanos Nuestros Nos llaman Paganos Por esto Quieren Bautizarnos De nuevo Pues Dicen Que nosotros No tenemos Lo que ellos Dan Por esto Es lógico Su error Al negar Que nosotros Somos Sus hermanos Más ¿Por qué Nos dijo El profeta Decidles Sois Hermanos Nuestros Si no Porque admitimos Como bueno Su bautismo Y por esto No lo repetimos Ellos Al no admitir Nuestro bautismo Niegan Que seamos Hermanos Suyos En cambio Nosotros Que no repetimos Su bautismo Porque Lo reconocemos Igual Al nuestro Les decimos Sois Hermanos Nuestros Si ellos Nos dicen ¿Por qué Nos buscáis? ¿Para qué Nos queréis? Les respondemos Sois Hermanos Nuestros Si dicen Apartaos De nosotros No tenemos Nada que ver Con vosotros Nosotros Sí que tenemos Que ver Con ellos Si reconocemos Al mismo Cristo Debemos Estar unidos En un mismo Cuerpo Y bajo Una misma Cabeza Los conjuramos Los conjuramos Hermanos Por las entrañas De caridad Con cuya leche Nos nutrimos Con cuyo pan Nos fortalecemos Os conjuramos Por Cristo Nuestro Señor Por su mansedumbre A que usemos Con ellos De una gran caridad De una abundante Misericordia Rogando Rogando A Dios Por ellos Para que les dé Finalmente Un recto sentir Para que reflexionen Y se den cuenta Que no tienen En absoluto Nada que decir Contra la verdad Lo único Que les queda Es la enfermedad De su animosidad Enfermedad Tanto más débil Cuanto más fuerte Se cree Oremos Por los débiles Por los que juzgan Según la carne Por los que obran De un modo Puramente humano Que son Sin embargo Hermanos Nuestros Pues celebran Los mismos Sacramentos Que nosotros Aunque No con nosotros Que responden A un mismo Amén Que nosotros Aunque no Con nosotros Prodigad Ante Dios Por ellos Lo más Entrañable De vuestra Caridad Os ruego Por el Señor Que andéis Como pide La vocación A la que habéis Sido convocados Esforzaos En mantener La unidad Del Espíritu Con el vínculo De la paz Un solo Cuerpo Y un solo Espíritu Como una sola Es la esperanza De la vocación A la que habéis Sido convocados Esforzaos En mantener La unidad Del Espíritu Con el vínculo De la paz Oremos 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 O Dios Que por medio De la humillación De tu Hijo Levantaste La humanidad Caída Concede a tus Fieles La verdadera Alegría Para que quienes Han sido Librados De la esclavitud Del pecado Alcancen También la felicidad Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Amén